Música Quiero también recibir a la orquesta San Vicente dos y antes un minuto de silencio para ese gran músico salvadoreño que acaba de fallecer ese gran talento como fue el señor Don Tito Flores un minuto de silencio por favor Música Música Nuestro mayor pésame para la familia Flores Rodríguez Dennis su padre en el cielo está gozando también de esta música de todos sus éxitos que nos dejó Música Muy bien ¿Dónde estamos salvadoreños? Música 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 Enciéndale la luz de su teléfono Enciéndale la luz de su teléfono enciéndale la luz de su teléfono ¡Vamos a hacer el homenaje del maestro Tito Flores! ¡Vamos a hacer el homenaje del maestro Tito Flores! ¡Abríbenos las cintas arriba! ¡Eso es, maestro Tito Flores! ¡Porque esta San Vicente es tu legado! ¡Tu hijo, Danny Flores! ¡Te dice que vamos a... ¡A... ¡Vamos a salir! Tito Flores! ¡Que te dije, ya compré. Pero de pronto te aviste. Te competiste en ,avela. ¡Siguiente sentía continuetando! ¿Cómo yo no me quedo entrando? Te tomaron con tu hermano, que te dejaron caer, y me dejaron hacer otra tienda. Morena, morena, morena con cara de mujer. Morena, morena, morena con cara de mujer. Hay el bautista de mis manos, te encantarán por el curso, y al que te asintan de alzada, se miraron de llorar. Toma la piquita de la, ya que el hombre es excepcional, me quedé en la casa sola, y me puse la mansión. Morena, morena, morena con cara de mujer. Morena, morena, morena con cara de mujer. Si me siento en este bar, es porque me quiero olvidar, que la tengo que coincidir. Es por eso que a verdad, que cada copa será, parte de mi corazón. Si me siento en este bar, es porque me quiero olvidar, que el hombre es excepcional, me quedé en la casa sola, y me quedé en la casa sola, y me quedé en la casa sola. Y me quedé en la casa sola, y me quedé en la casa sola. Si me siento en este mar Es porque quiero olvidar Que no las me pongo de emoción Es por eso que al cantar En cada copa se va Parte de mi corazón Si me encuentro en un país No le digas que yo aquí Prima de mi corazón A mi gigante de sorpresa Que a mí nunca me va Y con mi corazón salva Un mozo que el otro me monta Esa risa loca Me quiero olvidar A esa que se te unirosa Su orqueza Se me incendi La fuerza musical Es el tropeño No me va a ser la derecha No me va a ser la derecha Yo le voy a tomar bien Empecé a llamar a un par, pero no fue mentira. Empecé a llamar a un par, pero no se muestira. Si me acuerdo que la mamá, se le pedí a la tierra. Se le pedí al piso, se le mandó al piso. Se le pedí al piso, se le rogó al piso. Sigamos bailando hasta las seis de la mañana. Quiero que me guste 5 besos, porque no menos para las fiestas. Quiero que me guste 5 besos, porque no menos para las fiestas. Quiero que me guste 5 besos, porque no menos para las fiestas. Sigamos bailando hasta las seis de la mañana. ¡Viva el regalito! ¡Ven a combinar ya! ¡En fin conmigo! ¡Viva el regalito! 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 ¡Llevemos esta canción! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joy y sol! ¡Hace pesado la gente! ¡Ustedes! ¡Habámosla con fuerza! ¡Es de los mil noventa y gris! ¡Ustedes! ¡Eso es que rico! ¡Suega los orejos! ¡Rico! ¡Una mujer bonita que pasa suerte! ¡Suega los orejos! ¡Con burtas, moreno! ¡El buscar de la chica! ¡Chale los orejos! ¡Con burtas, conduzas, provinces! ¡Si encuentras una hebra que muere la boca! ¡Vamos! ¡Al andare arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Malas manos! ¡imentos arriba! ¡Eso es! ¡Eh! 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 ¡Concorda! 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 Hoy buscan que me digan que ella llora ¡Concorda! 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 Si muertas una plaga y de cerca de todas ¡Azle arriba! ¡Señor! ¡Azle arriba! ¡Azle arriba! ¡Azle arriba! ¡Concorda! 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 Gracias.